La ruleta de botica aquí está 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 Si o si pero tiene que llegar a los 30 likes Si lo hago claro por la noche Porque si no, no lo hago Así que gente, mañana Si eso, darle like y suscribiros Que es gratis Así que nada, pasadlo bien Hasta luego Hasta luego La ruleta de botica aquí está La ruleta de botica aquí está